Cuentan que fue Fue en Balvanera, en una noche lejana Que alguien dejó caer el nombre De un tal jacín o cochilana Algo se dijo también De una esquina y de un cuchillo Los años no dejan ver Entre verón y el brillo Quién sabe por qué razón Me anda buscando ese nombre Como quisiera saber Cómo habrá sido aquel hombre Alto lo veo y cabal Con el alma comedida Capaz de no alzar la voz Y de jugarse la vida Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra Nadie habrá habido como él en el amor O en la guerra Desde la puerta y el patio Las torres de Balvanera Y alguna muerte casual En una esquina cualquiera Solo Dios puede saber La raya pierde aquel hombre Señores, yo estoy cantando Lo que se cifra en el nombre Siempre el coraje es mejor La esperanza nunca es vana Pasa pues esta milonga Para jacinto Chirlana